El día Continuamos con el día y una información de ayer el presidente Abinader por decreto disolvió el despacho de la primera dama que como ya nos hemos enterado tenía centenares de servidores públicos centenares incluyendo un montón de militares realmente eso es algo que contraviene a la constitución eso se manejaba como una secretaría de estado con un presupuesto enorme más que mucha secretaría de estado y resulta que a la primera dama no la elige nadie es la esposa de que resultó el ganador de la presidencia pudiera ser si quien gana la presidencia alguna vez eso no ha sucedido todavía si resulta una dama entonces yo no sé si será un primer dama lo que habrá o un primer caballero pero el caso es que es una persona que no ha sido elegida por el voto popular ni es un cargo que forme parte de la organización del estado no forma parte de la administración pública bueno en los hechos sí y eso ¿qué es lo que permite? permite que una persona casi siempre una dama se haga una imagen política formidable ¿por qué? porque todo lo que hace es lo positivo y no tiene que enfrentar ninguna situación conflictiva es una posición ideal con mucho presupuesto que es ilegal hay que reiterarlo eso es ilegal pero con mucho presupuesto y una primera dama se mete en cosas que tienen que ver con educación puede inaugurar salas virtuales porque aquí se inaugura todo hasta un suspiro se inaugura esa ha sido la costumbre ojalá que eso también sea parte del cambio pero entonces esa primera dama que hace cosas buenas en la educación con el presupuesto del dinero que paga usted resulta que no tiene conflicto no tiene que que enfrentarse con un problema de una huelga de la ADP ni que hay un problema en el desayuno escolar ni que los libros de texto no estuvieron a tiempo no, no, no eso no se le pega a ningún delbol le toca lo bueno y fácil pero se mete también en cuestiones de salud pública inaugura salas de hospital aquí se inaugura todo dije hasta los suspiros ya no es inaugurar un hospital no inauguran salas de hospital y entonces tiene una imagen muy bonita que buena es la primera dama mira una sala para los niños del hospital infantil que pusieron un aparato de tal cosa en tal hospital lo puso la primera dama con el dinero del pueblo ah pero no tiene que coger lucha con las huelgas del colegio médico dominicano ni tiene que coger lucha con el dengue ni con el zika ni con la chikungunya ni menos con el coronavirus entonces eso es una deformación de las funciones del estado en este caso que el presidente acaba de disolver el despacho de la primera dama hay que señalar que fue la primera dama actual la señora Raquel Arraje de Abinader la que con mucho tiempo antes de de que se juramentara el presidente con mucho tiempo dijo que ella no quería el despacho de la primera dama y que en lugar de ochocientos y pico de empleados ella iba a necesitar seis supongo que para algún tipo de actividad que no será lo mismo que lo que se hacía con el despacho de la primera dama de manera que qué bueno que cumplieron con eso es una visión más correcta del estado aquí hemos tenido muchos presidentes pero pocos estadistas porque estadista es aquel que por encima de su persona como gobernante pone al estado y que todo todas sus acciones están encaminadas a la institucionalidad del estado eso es un estadista un un gobernante que lo que está es haciéndose propaganda desde el primer día hasta el último no es un estadista es un anti estadista porque se pone por encima del estado así que algo muy positivo esa decisión también derogó el presidente ayer 21 decretos del gobierno pasado con las asignaciones de 20 embajadoras y una consejera en el ministerio de relaciones exteriores es decir 20 embajadores que no estaban en ningún país sino aquí eso se usa aquí desde hace mucho tiempo esa es otra barbaridad el estado no tiene por qué pagarle a nadie que no desempeña ninguna función entonces 20 embajadoras y una consejera en el periódico listín diario de hoy hay un excelente trabajo sobre la nómina de relaciones exteriores esa nómina dividida en cuatro departamentos tiene un monto señores de 318 millones de pesos 318 millones de pesos mensuales oigan que nominita al año eso significa 4140 millones hay que multiplicarlo por 13 porque toda esa gente cobra regalías es decir son 13 sueldos 4140 millones en la gente y no voy a decir en la gente que está ahí porque un montón de esa gente no está ahí ni siquiera pasa los 25 a cobrar en el servicio exterior de toda de todo el personal de la cancillería dice ese trabajo en el servicio exterior hay 1420 empleados 1420 en las embajadas y los consulados que cobran en dólares el equivalente 138 a 139 millones de pesos mensuales pero aparte de esos sueldos por 139 millones de pesos mensuales los gastos de representación montan 95 millones mensuales ahí tienen ustedes la publicación del listing entonces esta esta es una situación que hay que decir claro siempre cuando en las veces en que ha cambiado el poder de partido el gobierno entrante barre con toda esa gente pero entonces mete a los suyos en esta oportunidad esperamos que no sea así y la verdad es que no se ven aprestos pero de que hay gente del actual partido de gobierno aspirando a todos esos viceconsulados y todas esas mojigandres no le quepa duda a nadie ahora hasta ahora las demostraciones que ha dado el poder ejecutivo es de que no está en eso esperamos que todos esos viceconsules nombrados pero que no trabajan pero que ni siquiera tampoco van porque además no caben en las edificaciones de esos consulados pues no caben lo que está nombrado no caben ahí entonces esperamos que eso simplemente sea limpiado y todo ese dinero se invierta en otra cosa necesaria estamos hablando señores de que por ejemplo en nuestra representación diplomática nuestra misión diplomática ante la organización de las naciones unidas es la cuarta más grande del mundo de todo entre todos los países del mundo tenemos más diplomáticos ante la ONU que la mayoría de las superpotencias que Alemania Francia en fin eso es eso es una cosa realmente además de ridícula pero criminal para la finanza del Estado con una con tantas garrapatas chupando de de la pobre vaca nacional eh esta este gasto es algo que debe terminar y hablando del servicio diplomático en estos días bueno eh se han eliminado una cantidad de embajadores pero esos sí que tienen que ser sustituidos eh ayer el presidente Abinader designó al amigo poeta intelectual comunicador Andrés L. Mateo fue nombrado embajador ante la Unesco un cargo muy importante eh Andrés L. Mateo una persona que en cultura poca gente puede eh ponerse a hablar con él verdad es decir un buen representante va a sustituir a José Antonio Rodríguez eh que hizo que hizo una gran labor hay que señalar hizo una gran labor ante la Unesco eh así que Andrés L. Mateo ahora embajador ante la por las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura eh y otro nombramiento ya fuera del servicio diplomático fue el del nuevo director de la BNCD eh José Manuel Ulloa a propósito de esto eh el nuevo jefe de la policía es un hombre muy joven y he recibido informaciones de personas que lo conocen de que se trata de un oficial ejemplar preparadísimo y además de preparadísimo eh se dice que un buen funcionario policial buen investigador eh maneja la investigación científica y todo eso de manera que me parece muy bien que el presidente esté confiando en gente joven que bueno que vengan esas generaciones y que demuestren que valen Amelia de Champs Uchi este país eh tiene hambre de que los funcionarios funcionen y de que la administración pública no se utilice como un botín para poder enriquecer a personas que después de participar en un proyecto político entienden que pueden ir al estado para hacerse de dinero y resolver sus problemas de por vida así como ayer hablábamos del nepotismo que es que no es que es legal que no es legal que es criticable que es ético y que no lo es también creo que tenemos que insistir en que si bien es cierto que por asuntos legales algunas designaciones que se han hecho en estos días no es no podrían contemplarse dentro de lo que la ley considera como un nepotismo también tenemos que seguirle insistiendo a este gobierno que cada una de las personas que nombre en una dependencia estatal sean personas honestas personas preparadas que además están aptas para el cargo en el que están siendo designadas eso es muy importante porque precisamente muchos nombramientos vinculados con familiares han sido utilizados para poder favorecer las finanzas personales de gente allegada a las organizaciones políticas o que llevan a un partido al poder entonces yo creo que eso es importante y esos decretos que se emitieron ayer haciendo sustituciones y cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen que llevarnos a insistir en que esta que es una de las dependencias del Estado que más ha sido utilizada para el botellerío realmente sea de una vez y por todas organizada es una dos tres cuatro veces hemos escuchado a funcionarios públicos entrar a dirigir el Ministerio de Relaciones Exteriores y prometer a descentar el trabajo que se hace en el extranjero desde la República Dominicana o con funcionarios enviados de República Dominicana al extranjero y eso se queda en una sola promesa así que es un gran desafío el que tiene en sus manos Roberto Álvarez que ha prometido trabajar en este sentido es increíble lo que también se le ha presentado a algunos ministros gente que sabiendo que no trabaja ha sido capaz de proponer llevar al Ministerio de Relaciones Exteriores a la Justicia para reclamar y decir que pertenecen a la carrera diplomática de ahí la importancia incluso del decreto y la designación como miembros de la carrera diplomática que se hizo justo antes de que el Partido de la Liberación Dominicana se despidiera del poder con más de 50 personas que estaban involucradas en una lista porque ya hemos explicado que pertenecer a la carrera diplomática te da una protección porque te conviertes en una persona inamovible con excepción de las personas que son designadas por decreto que es lo que acaba de ocurrir ahora así que el primer round con este Ministerio de Relaciones Exteriores donde se han derogado 21 decretos vamos a ver de qué manera se va haciendo ese trabajo de transformación del MIREX con la cantidad de cónsules vicecónsules que se necesitan embajadores que estén adecuados para las delegaciones a las que son asignados tenemos que decir que hay una propuesta de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de promover comercialmente a la República Dominicana y promover el intercambio comercial entonces ojalá y esto funcione que las personas que sean designadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores realmente cumplan con esa función hay que decir y en este momento creo que es el momento adecuado incluso para reconocer que en el Ministerio de Relaciones Exteriores así como ocurre en República Dominicana otros países lo hacen hay personas que son diplomáticos de carrera enviados a dirigir una embajada y otras personas son designadas de manera directa por el Ejecutivo no necesariamente porque tengan una carrera diplomática pero sí porque se entiende que pudieran representar el país en una delegación lo ideal es que no sean personas a las que simplemente se les está pagando un favor en el caso de Estados Unidos por ejemplo el 20% de los embajadores están a disposición del Poder Ejecutivo para su designación en República Dominicana no existe una proporción simplemente eso queda en manos del Poder Ejecutivo y hago esta observación porque así como acabamos de informar que Andrés L. Mateo ocupará la UNESCO creo que es justo reconocer el trabajo de dos tal vez de muchos o de varios embajadores que estuvieron en la pasada administración que hicieron un extraordinario trabajo el caso de Olivos Rodríguez Huertas por ejemplo reconocido abogado especialista en derecho administrativo en la República Dominicana que como embajador dominicano en España puso en alto nuestro país y logró acciones que podríamos considerar prácticamente extraordinarias como por ejemplo lograr ese intercambio con los archivos de Indias para la República Dominicana esto tiene un valor histórico y cultural que trascenderá y se colocará por encima de nuestra generación así que creo que tenemos que aplaudir la gestión de Olivos Rodríguez Huertas ese intercambio el hecho de que República Dominicana tuviera un reconocimiento a través de la Feria del Libro de Madrid los acuerdos internacionales que se lograron con su administración creo que se comportó a la altura de las circunstancias incluso se comportó muy por encima del desempeño que hemos visto en otros embajadores de carrera así que creo que es válido reconocer esto reconocer la labor de José Antonio Rodríguez en la UNESCO que durante su administración logró que tanto el merengue como la bachata fueran reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad nuestros ritmos autóctonos este fue un desempeño también muy particular porque las cosas que vimos hacer a José Antonio en la sede de la UNESCO tocar llevar música dominicana la sede de la UNESCO romper con protocolos forma parte de su personalidad es un artista un cantautor dominicano reconocido y creo que se valió de esas herramientas de manera muy efectiva para poner a República Dominicana en el mapa de la UNESCO son dos puede que haya otros más pero por las particularidades que están vinculadas a los logros de estos embajadores me parece justo que hagamos ese reconocimiento de igual forma hay que tomar en cuenta Uchi que en este proceso de transformación vamos a seguir escuchando nuevos decretos hay gente que está contando los ministros y viceministros recordemos que aquí hay una ley de carrera administrativa que establece cuántos ministerios tenemos y cuántos viceministerios tiene cada una de esas carteras es muy probable que escuchemos muchos nombramientos porque el gobierno cambió a diferencia de lo que ocurrió con el partido de la liberación dominicana se trataba de una misma organización política con un cambio de presidente y luego dos administraciones consecutivas de cada uno de los dos presidentes del PLD por tanto se movían las fichas entre personas de un mismo partido en esta ocasión es muy probable que así como se designan los ministros veamos nuevos viceministros tanto técnicos como administrativos que conformen la cabeza de cada una de esas estructuras algunas estructuras son más complejas como el caso del ministerio de medio ambiente por ejemplo lo hemos explicado que tiene seis viceministerios porque son áreas especializadas entonces tampoco nos asombremos lo que podemos cuestionar es si empiezan a crear cosas raras y la cancillería siempre ha servido para eso para extender la cantidad de vicecónsules incluso por encima de los que son reconocidos por los países empezar a nombrar adjuntos personal consular que se desempeña en la República Dominicana es más figuras públicas que hacen vida en el territorio dominicano han tenido nombramientos como cónsules en otro territorio y siguen trabajando aquí en medios de comunicación de manera abierta y como y embajadores duele y eso y embajadores también trabajando diariamente en la televisión dominicana con un nombramiento en el extranjero y eso se ha permitido y eso es lo que tiene aquí que acabar creo que hay que reconocer también el trabajo de las personas que tienen un buen desempeño en sus funciones y que y también reconocer la apertura de esta administración cuando decide confirmar a gente en cargos incluso que pudieran ser delicados hasta ahora de alto nivel se han confirmado siete personas de la pasada administración el gobernador del banco central fue el primero la primera decisión de este tipo que se hizo pública ayer se informó que la vice gobernadora una vice gobernadora también fue confirmada en el día de ayer el director de urbe González Cuadra empresario que estuvo al frente de este programa especial de la administración de Medina que por la pandemia se vio afectado y estuvo digamos que paralizado este proyecto que tiene en sus manos la recolocación de la gente que está en el Domingo Sabio ha sido confirmado en este proyecto obviamente esto lo que busca es darle continuidad a un programa especial que estaba en sus manos en términos administrativos y que bueno que ha aceptado contribuir con esta administración para que no se quede por la mitad esta iniciativa el director del 911 a Roberto Casá en el Archivo General de la Nación no tenemos que hablar de su trayectoria profesional un viceministro de la presidencia se quedó en Palacio y así como en Relaciones Exteriores a Hugo Rivera lo confirmaron con el viceministerio que representa Relaciones Exteriores son siete cargos de mucha relevancia que hasta ahora han sido anunciados así de manera muy formal y finalmente con relación a este tema de los nombramientos Sushi y el caso del despacho de la primera dama quisiera apuntar algo creo que las sociedades modernas tienen un gran desafío con lo que representa establecer que puede o no puede hacer la pareja de un gobernante en República Dominicana esto ha servido coincido con usted en promover la figura de algunas personas que tienen intereses políticos hemos visto parejas de presidentes hasta ahora no hemos tenido una presidenta de la República mucho menos una presidenta de la República que a su vez tenga una pareja por tanto lo que tenemos en nuestra memoria es a la primera dama de manera exclusiva otros países ya se han planteado el proceso a la inversa y aquí se ha ido distorsionando el rol de esa persona y digo que es un desafío porque las sociedades modernas nos llevan a elegir y a llevar a los gobiernos a profesionales cada vez más jóvenes que en la mayoría de los casos son personas cuya pareja también desempeña funciones y tiene roles profesionales esto a su vez se constituye en un desafío para aquel que no ha sido elegido pero que las condiciones de la vida los llevan a limitar su trabajo profesional en algunos casos por ejemplo en el caso del derecho si la esposa del presidente es abogada no puede ir a una oficina a continuar ejerciendo sus funciones ese tipo de acciones pasa a un segundo plano creo que mirando el ejemplo de otras naciones en Estados Unidos por ejemplo hemos visto como Hillary Clinton manejó algunos programas de gobierno pero ella también tenía aspiraciones políticas haciendo un paralelo con Margarita Cedeño es evidente como ella utilizó el despacho de la primera dama como un espacio de promoción propia para hacerse de un espacio de nivel político porque evidentemente tiene una estructura y tiene una idea de proyectarse así creo que en el caso de Candida Montilla de Medina su perfil fue mucho más bajo saludo el hecho de que haya utilizado su especialidad para promover y proponer algo que es tan importante para la salud de la República Dominicana como los centros de atención integral a la discapacidad el CAIT una herramienta y un espacio que hacía falta en nuestro país ¿dónde está el fallo? en la lista de empleados que tenía el CAIT la pregunta que hay que hacerse es si el despacho de esa pareja presidencial o si la oficina de esa persona que acompaña al presidente o la presidenta tiene que tener una estructura ministerial como hasta ahora se ha hecho en los últimos gobiernos en el país esto que ocurrió con el CAIT cuando vemos la nómina insisto podemos aplaudir la creación de este tipo de espacios pero este tipo de espacios siempre debió formar parte de la estructura del Ministerio de Salud Pública como se ha decidido hasta ahora las propuestas y los ejemplos que hemos visto a nivel internacional es que esta persona esa pareja del presidente o la presidenta maneja pequeños programas sociales de apoyo a la presidencia de la república insisto porque tampoco puede ser designada como asesor o asesora maneja pequeños presupuestos para que tenga alguna actividad yo no creo que podamos esperar que esa persona se ande rascando la barriga y mirando para arriba ahora a través de ese acompañamiento promueve acciones que empujen a las estructuras institucionales ya establecidas hemos visto ejemplos de promoción de la nutrición infantil de programas de la salud programa a favor de la lucha contra el VIH acciones de carácter social que sí que promueven la imagen de esa persona algún espacio tenemos que darle sobre todo si se trata de una persona joven una persona profesional que además tiene que dejar a un lado su carrera para acompañar a esa figura presidencial lo que no podemos seguir teniendo es esta macroestructura sin sentido que le quita espacio a otros ministerios que ya existen que en muchas ocasiones compiten que fue lo que pasó con el despacho de la primera dama de Margarita Cedeño que competía constantemente con ministerios ya existentes le quitaba espacio y en muchas ocasiones precisamente queda muy bien presentar lo bueno y todo lo malo quedaba en manos del ministerio en cuestión del ministerio que representa sobre todo salud pública esa inauguración de salas y entonces Margarita Cedeño inauguraba salas y el ministro de salud recibía los embates del reclamo de aumento de los médicos o de los hospitales que tenían deficiencias así no puede funcionar insisto en que es una conversación que creo que es válido tenerla va a depender mucho también de las aspiraciones internas que tiene esa persona que acompañe al presidente o a la presidenta las sociedades modernas tienen que plantearse esos desafíos porque también decimos no puede pero yo pienso que un profesional o una profesional también tiene que saber que sí puede y es el momento de que nos planteemos y que definamos ese espacio nos pide la pausa Buchi tenemos que hacerla cuando regresemos tenemos otras informaciones gracias